Todos los seres humanos somos espirituales por naturaleza y nos encanta llevar algo que nos identifique con nuestro ser. Hoy les he traído a mostrar algunos de los productos que ustedes pueden utilizar para realizar un accesorio, entre ellos este hermoso rosario que llevo puesto. Bienvenidos. Bueno, para comenzar quiero mostrarles estas placas que tenemos. Ellas vienen así y las imágenes religiosas vienen a color. La parte de atrás es lisa. Ustedes pueden hacer con ellas un collar, pueden hacer un llavero, lo pueden colocar de adorno en el bolso, la pueden colocar o tenerlas en el carro. Por ejemplo, a una de estas plaquitas le hemos colocado la base de un llavero. Aquí viene una sencilla y aquí viene una más larga con otro sistema de agarre para las llaves. Se ven muy bonitos. Ustedes pueden colocarles a ellos lo que quieran, le pueden colocar una cadena, adicionarle medallas. Tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, tenemos el Niño de la Misericordia, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Inmaculada y otras imágenes más. Bueno, después de estas placas, las redondas también tienen unos biseles que es como una especie de cordón o también vienen como rayado. Estas son totalmente circulares, estas son cuadradas, pero pues su imagen viene en forma circular. Otra de las cosas que les recomiendo, por ejemplo, es ellas también pueden ser como llaveros para adornarlos en nuestros bolsos, para dar obsequios, por ejemplo, en las fechas en que han nacido las personas que coinciden con el Día de los Santos, también las pueden obsequiar. Por ejemplo, la Virgen del Perpetuo Socorro, que es esta, es como para la gente que se llama Socorro o ella que es la Virgen del Carmen, para las personas que se llaman Carmen. Aquí le hemos colocado una cadena delgada, pero también se la pueden colocar más gruesa, le pueden colocar medallitas, le pueden colgar un Cristo y esto se ve muy bonito. No hemos hecho diseños porque la idea es que hoy vamos a aprender a hacer un rosario, entonces no queremos, pues, distraernos en otro diseño. Tenemos como un dibujito animado, aquí tenemos, por ejemplo, los angelitos y esta es la Virgen de Guadalupe. En este video estoy mostrando que todos nuestros cerrajes son plateados. A mí personalmente me parecen divinos, me gustan más que los dorados. Y ellos los podemos usar un poco más coloridos haciendo el collar, por ejemplo, en mostacilla o con piedras de colores. Eso se ve divino en blusas de un solo fondo. Les recomiendo que lo utilicen y más ahora, que las imágenes religiosas se están usando mucho. Bueno, aquí ya estamos entrando en materia, porque este fue el crucifijo que yo utilicé para hacer el rosario que vamos a poner ahora. Pero también quiero mostrarles la gran variedad de crucecitas que tenemos para elaborar nuestros propios accesorios. Tenemos desde la más pequeña hasta la más grandecita y tenemos masculinas y tenemos femeninas. Ustedes pueden jugar con su imaginación. También tenemos herrajes dorados y estos son plateados. Ustedes los pueden dorar si desean y comprarlos en este tono. Les sale, pues, mucho más económico la dorada en su taller de confianza. Estas unidades las vendemos por cantidades de 10 o de 20, como les estoy mostrando aquí en estas bolsitas. Ustedes las pueden encontrar así. Cuando van a hacer, van a trabajar en cantidad. Entonces, ustedes con este código compran, esta viene, por ejemplo, por 10 y otras que vienen por 20 unidades. Por ejemplo, la Virgencita de Guadalupe viene por 20 unidades. Eso quería mostrarles porque, pues, es importante que lo sepan. O también la vendemos por unidad. Bueno, también tenemos las medallas en individual. O sea, como en silueta, como en bruto. Por ejemplo, tenemos el caso aquí de la Virgen de Guadalupe. Miren, miren tan linda esta presentación. Esta es grandecita y esta es más pequeña. Bueno, también tenemos para hacer pulseras. O sea, aquí, como ustedes ven, la imagen de San Benito la encuentran en grande y en pequeño, que me parece divino. Tiene dos argollitas a cada lado para que ustedes aquí coloquen una cadena o coloquen hilitos. Miren cómo viene la parte de atrás. Estas son hermosísimas. Los cruceros se utilizan para hacer rosarios grandes o pequeños. O medianos también. Por ejemplo, tenemos cruceros pequeñitos para trabajar con piedras muy pequeñas o con bolitas de acero, o con bolitas doradas, o con bolitas en plata. También tenemos cruceros medianos para trabajar con otro tipo de piedra de 6 milímetros, 8 milímetros. O Swarovski también. Es decir, los rosarios se pueden hacer en cantidad de materiales que tenemos en nuestra página. En madera, en acrílicos, en piedra naturales. Ellos tienen unas figuras divinas. Aquí tenemos una rosa, aquí tenemos la Virgen, tenemos San Benito. Vienen ovalados o también los pueden conseguir redondos, como en este caso. También tenemos un crucero que viene súper grande cuando ustedes quieren tener un rosario muy llamativo y para trabajar con materiales o con bolas ya de calibres 10, 12 milímetros. Bueno, esos son los famosos cruceros, los que utilizan para hacer el rosario. Ahora vamos a hablar de las medallitas. Aquí tenemos medallas en diferentes tamaños con diferentes imágenes religiosas. Al gusto de cada persona y al sentimiento que cada una tenga y al feeling que tengan con cualquier imagen religiosa. Estas son muy bonitas, las pueden rezar con cadena o con piedritas, con cueros, con hilitos. Estas medallas también las tenemos más pequeñitas. Bueno, estas medallitas que tenemos acá, las pueden usar en pulseritas muy delicadas o para hacer collarcitos ya más llamativos de varias vueltas, se ven divinos. Entonces tenemos un video en el que Carolina hizo uno que era de tres vueltas, se ve espectacular, se lo recomiendo muchísimo. Y lo más lindo, lo más lindo de estos cerrajes es el tono. Bueno, ahora sí, ya después de esta presentación nos vamos a ir a aprender a elaborar el rosario. Para ello vamos a necesitar una pinza, punta redonda, punta plana y un corta pedido. Vamos a necesitar Miyuki, que está muy de moda y tiene unos colores espectaculares. Entonces utilicé dos tonos serios, que es el gris y es el negro, porque vamos a trabajar con el plateado. Y lo que quiero hacer es un rosario que a ustedes les sirva tanto como accesorio, como también para rezar. Porque él está perfectamente hecho, porque él tiene las 50 avemarías y tiene los 5 páginas juntos siempre orados. Entonces vamos a empezar. Aplicarlo de acá. Bueno, lo primero que vamos a empezar es con esta sarta que me parece divina. Es el código 4374. Entonces, vamos a coger un alquiler de estos, que es el código 4777. Y voy a sacar la Miyuki y quiero explicarles algo. El largo del rosario lo va a determinar la cantidad de Miyuki que yo coloco alrededor de este ron, al lado y lado. Si le coloco tres, el rosario me va a quedar mucho más largo. Si le coloco dos, va a quedar de este lado. Si le coloco solo uno a cada lado, el rosario va a quedar más cuatro. Lo hice largo porque yo no soy tan bajita, tampoco soy tan alta. Entonces, así como ustedes me lo vieron en un exhibido, así va a ser como va a quedar este. Entonces, empecemos. Lo primero que hago es, como vamos a hacer uno igual a este, lo primero que hago es, coloco dos Miyuki negra. ¿Por qué me gusta la Miyuki? Porque ella tiene, viene ya en forma de tubito. No es, no es, no es, eh, media caña. Entonces, ella es un tubito que queda así y no le da volumen, sino que le da simplemente como vida a esta piel. Luego, colocamos el rombo de esta manera y sencillamente nos vamos a colocar dos, otras dos al lado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo la pinza y voy a hacer dos giros. Entonces, uno, me devuelvo de esta manera y hago uno. Luego, tomo entre esta intersección que quedó aquí y hago, me devuelvo de esta manera, bien profundo. Para que me quede perfecto ese arito y no se me salga la Miyuki. Entonces, me voy a quedar así. Acá voy a cortar unos seis, unos casi un centímetro, como ustedes ven aquí. Corto de esta manera. Y voy a hacer el mismo giro. Uno y dos. Esto me va a quedar así feito. Entonces, aquí donde termina la Miyuki, coloco la pinza y me voy a volver de esta manera. Aquí me queda levantado. Entonces, lo cierro. Entonces, si ustedes ven, no puede quedar ninguna luz porque esta pepita se va a subir y se va a ver mal. De estos debemos hacer 50. Entonces, voy a hacerles de nuevo una explicación. Un poco más rápida. Por si no les quedó claro, el movimiento y todo, aquí lo van a aumentar. Esto es muy fácil. Lo solo hago rápido. Les recuerdo. Esta cabecita nos ayuda a servir de apoyo. De la cabeza del alfiler. Ahí no va a pasar nada. La voy a hacer bien pequeñitos. Hago una y dos. Y me voy a levantar. Y hago que quede bien sacada. Y luego aquí la volteo. Corto un centímetro. Ustedes ya tienen el cálculo. Van aprendiendo de lo que van haciendo. Cual es la distancia que deben dejar de la mano. Le hago una y hago dos. Me encargo de que quede perfecto para que no se salga. Y ahí ya quedó bien. Entonces, voy a hacer 50 y ahorita no voy. Bueno, después de que ya he hecho 50 de estos palitos. Ahora les voy a enseñar a entrelazar uno a uno. Entonces, cojo el primero. Levanto lo que cerré. De esta manera. Meto el otro. Que como siempre queda cerrado en la necesidad de abrirlo. Y vuelvo y cierro. Siendo muy cuidadosos de que esta punta pegue con la otra. Para que no se salga la misma. Y voy a entrelazar 10. De esas 50. Voy a entrelazar 10. Que son los primeros. Las primeras 10 avemarías que rezamos. En el rosario. Siempre van a ser 10. Y van separadas por un padre nuestro. Entonces aquí tenemos 3. Así quedan las 10. Ya se va viendo lindo nuestro rosario. Vamos a diferenciar el rosario. Como ustedes ven aquí. De esta manera. Aquí paran. Aquí rezan el padre nuestro. Vamos a decorarlo de esta manera. Vamos a tomar. De este tono gray. Que es el código. 3579. El negro quiero recordarles que es el 3573. Vamos a coger. De esta gris. Vamos a colocar 4. 1. Así. Luego vamos a colocar. Esta crucecita. Y luego colocamos otras 4. Así. Ustedes van a notar que aquí solo se ven 3. ¿Por qué? Porque a veces el vijecito. Trae esta perforación muy ancha. ¿Qué se va a hacer? Cogen con esta pinza. Punta plana. Y hacen un poquito de presión. Así. Para cerrar un poquito el orificio. Y lo mismo al otro lado. Y listo. Ya no se va a pasar. Esto sale este de los 4 por aquí. Ya no se va a pasar la Miyuki. Y. Y 4 por acá. Y hacemos el mismo ejercicio. 1. Y 4. Muy bien. Y ya hacemos lo mismo que aprendieron a hacer ahora. Giramos. 1. 2 veces. De esta manera. Y luego corteamos. Cortamos el centímetro. Y giramos otra 2 veces. 1. Y 2. Y enderezamos. Para que quede. Miren como queda de feo. Pero si yo no enderezo. Se ve muy lindo. Luego de que ya lo hemos hecho. Y levantamos lo que cerramos. Y. Unimos acá. De esta manera. Y aquí vamos a colocar las otras 10 aves marías. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Entonces ya les voy a mostrar como queda. Bueno. Entonces aquí. Ya tengo mi. 10. El padre nuestro. Otras 10 unidades. Otro padre nuestro. 10 unidades. Otro padre nuestro. Y. Así va quedando el collar. El rosario. Ahora aquí vamos a colocar el crucero. Para este caso. Yo utilicé. Este. Que es el que vamos a colocar. Antes de colocarlo. Para que no quede tan pegado aquí. Lo que hice fue. Formar. Otras 2 de estas. Y ya se las vamos a colocar ahí. Para que. Para darle un adorno adicional. Entonces quedan así. Entonces que voy a hacer. Levanto aquí. Este es el terminal del rosario. Bajo. Y aquí voy a colocar. Una crucecita sola. Ya no va a llevar nada. Eso es lo que nos va a quedar. El rosario muy largo. Le vuelvo. Uno. Dos. Le vuelvo. Corto un centímetro. Y lo voy a colocar. Y lo voy a colocar. Abro. Y lo engancho aquí. Y luego coloco tres rombos seguidos. Los puntos serían. Irían cuatro. Entonces de aquí. Por ejemplo. Otro punto. Voy a colocar. Tres. Tres. Coloqué una. Coloqué la crucecita sola. Coloqué tres seguidos. Y volví a colocar la crucecita. Y por último. Coloqué. El otro rompo. Que significa. Los. Las. Los cinco. Las cinco decenas. Del rosario. La gente. Por lo general. Acostumbra. Colocarle. Una cruz. Pero. Hoy en día. Han variado. Mucho. El rosario. Le puedes colgar. Una medalla. Si quieres. Pero. Me parece. Más bonito. Si yo le colgo la cruz. Me parece. Pues. Se ve. Chévere. Bien. Este ha sido nuestro hermoso rosario. Espero que les guste. Que lo hagan. Que lo guarden. En las partes importantes. En el lado de su nochero. En su cajonero. Que oren mucho con él. Que Dios los bendiga. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Y así. Hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este rosario. Si quieren comprar los productos. Hagan clic en la parte de abajo del video. O visiten nuestra página. www.varidadescarol.net Sus comentarios. Y sus likes. Son muy importantes para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. De Instagram. Y Facebook. Como Varidades Carol. Un saludo muy especial. A nuestros seguidores. De México. Y de Estados Unidos. E coś. ¡Gracias!